Estamos trabajando mucho, con mucha expectativa de lo que va a ser la apertura del periodo de sesiones. El día miércoles, primero, a las 20 horas, vamos a tener el discurso y la palabra del señor gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, que va a ser su discurso inaugural de periodo de sesiones 2023. Y vamos a venir con algunas novedades, como por ejemplo, que por primera vez en la historia de la provincia de La Rioja, la apertura de las sesiones va a ser al aire libre, en el parque de la ciudad, donde hemos querido darle otro tinte, o sea, no tan, digamos, institucional y cerrado, donde solamente por ahí los diputados y a través de los medios de comunicación se podía escuchar el discurso, sino que sea en uno de los lugares más bonitos que tiene nuestra provincia, donde allí vamos a poder invitar más gente, vamos a poder, digamos, permitir al vecino común que acceda a esta sesión y poder conocer y verlo principalmente al discurso del gobernador, que va a ser las políticas que vamos a llevar adelante este año. Nosotros, cuando asumimos este gran desafío con el gobernador Ricardo Quintela, se conformó esta fórmula que ustedes saben, era hombre-mujer, capital interior, la experiencia y la juventud. Hoy yo creo que no ha sido un error, sino que hemos avanzado en transformar la provincia de La Rioja, digamos, el trabajo del gobernador con todo su equipo fue modificar y transformar temas que estaban olvidados de hace mucho tiempo, cosas que no se habían resuelto de hace mucho tiempo. Entonces yo, en ese sentido, me siento orgullosa que el gobernador ha tomado el toro por las astas, como quien dice, y avanzó en solucionar, por ejemplo, la precarización laboral. Hoy todos los hospitales tienen su gente en planta permanente. Ahora vamos a avanzar por las escuelas, con las ordenanzas de las escuelas. El otro día estuvimos con la parte de educación, los cargos de educación, la titularización, docentes que están hace más de 10, 15 años. Eso creo que ha sido importante y también avanzar en otros problemas, como por ejemplo el tema del agua en el interior, en los llanos, estamos con obras importantes en Patquía, en Chepes, el tema de la electrificación, la conectividad, estamos teniendo conectividad hasta el último, pueblo, puesto. Entonces se transformó. Y con lo que tiene que ver en la legislatura también, intentamos transformar la Cámara, lo que antes siempre se veía como una institución a puerta cerrada, donde, ¿qué decía la gente? ¿Hay nadie que trabaja? Bueno, hoy se demostró récord de sanción de leyes.